Alumnos de diversas instituciones educativas llegaron la tarde del 15 de marzo a las instalaciones del Hospital Infantil de Tlaxcala para entregar cenas y frazadas a familiares de pacientes del nosocomio como parte del programa Servicio con Causa. Mayra Vázquez Velázquez, directora de la COSIES, agradeció el apoyo de padres de familia y alumnos de los colegios Pacelli, Latinoamericana, y Esperanza por sumarse a esta noble labor. Agradecer infinitamente a los padres de familia, a las madres de familia que están en esta tarde fría acompañándonos aquí en el Hospital del Niño, nuevamente con un servicio más, un servicio social con causa. Tenemos programadas atender a 500 personas en estos meses próximos. María, alumna del Instituto Pacelli, compartió que la cena que donó estaba integrada por dos tortas, jugo, chocolate y agua. Por mi parte siento mucha satisfacción de poder ayudar a las personas. Tal vez no sea mucho, pero lo damos de todo corazón. Estoy convencida de que esto sensibiliza a nuestros estudiantes, que es la intención que tenemos, algo que nos ha encomendado la gobernadora, es que siempre estemos cercanos a la gente y siempre apoyando y poniéndonos en nuestro garinto de arena. Las y los alumnos que desensumarse a esta modalidad de servicio con causa pueden acercarse a la coordinación del Servicio Social de Instituciones de Educación Superior, el libramiento Luis Donaldo Colosio en Apetatitlant, Laxcala. Con información de Edith López, Ahora Noticias.